La Procuraduría Federal del Consumidor no garantiza la restitución del daño económico a quienes adquieren bienes o servicios de los que resulta alguna inconformidad probada, admitió Idelfonso Márez Chapa, delegado federal de la Profeco en Michoacán. Así es, bueno, aquí es la voluntad de las partes. El funcionario aclaró que se privilegiará la conciliación entre el consumidor y el oferente, a fin de llegar a un acuerdo satisfactorio para las partes. Y ellos se ponen de acuerdo en que le restituyan ya sea el artículo o en efectivo. Hay una restitución del daño ocasionado al consumidor. Sin embargo, si no se concreta el arreglo en esta fase y se comprueba la infracción, la Profeco impone multas al oferente, en tanto que el afectado debe buscar la reparación del daño por otras vías. Imponemos algunas sanciones cuando no cumple con toda la información que nos tiene que entregar a nosotros y si en su momento no llega una conciliación, dejamos a salvo los derechos del consumidor para que ya se vaya por otra vía y presente alguna denuncia, ya sea civil, penal o mercantil. Idelfonso Márez dijo que la delegación, solo el 10% de los procedimientos, culmina en multas y sanciones, ya que el resto se soluciona mediante la conciliación. En esta delegación tenemos un 90% de conciliación. Explicó que los recursos captados por la Profeco mediante multas y sanciones son transferidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, por lo que no son los empleados en cubrir el perjuicio del consumidor inconforme. Con información de Fátima Paz, Informa Acuasar TV.